Bien amigos, vamonos a código de isla y vamos a meter el siguiente código Recuerda que si no lo alcanzas a ver te lo dejo en la descripción No olvides que te voy a dejar también ahí mi canal de tweets que estoy regalando 5 pases de batalla Y de igual manera no olvides suscribirte para que te llegue rápidamente la notificación de cuando ponga algún video de bugs Está bien diciendo el código amigos, al final tenemos que poner la versión número 11 Que viene siendo la versión pues bugueada de esta isla Le vamos a dar a jugar pero recuerden partida privada Bueno chicos, una vez que hayamos entrado y que haya iniciado lo que tenemos que hacer es buscar este pez de sorbo Mira aquí está este pez de sorbo pero tenemos que agarrar el rifle de un lado Antes que todo recuerden que para que pueda funcionar tienes que venir aquí al apoyo a un creador Y vas a poner el siguiente código para que te aparezca ese botón secreto Vas a poner el código ROEL en la tienda y le das a aceptar Listo, cuando salga el confeti no tienen que saltar esta vez, es lo bueno Aquí donde está el pez de sorbo, una vez que hayas agarrado este rifle Aquí está el pez de sorbo y vas a disparar en la parte de abajo Mira justamente aquí Y como ves nos ha teletransportado a una sala secreta La cual si nosotros interactuamos con estas cosas nos va a estar dando experiencia Cada una te da pues diferente por lo que estaría chido que vayas probando cada una A ver cual te da más, esta me da 72, 198, 288 Ok, es rápida Esta siento que va un poco más lento Esta si me da de 100 en 100, es mucho más rápida A ver, si es de 150 en 150 Esta de por acá me da Creo que la que más me da es esta aquí bro Y pues nada chicos, recuerden estar suscritos con la campanita activada Para que rápidamente les llegue la notificación de cuando ponga algún video de bugs Y pues nada chicos, nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!